Una revisión de rutina, vemos que todo está normal No hay ni una tirada por ahí A ver, vamos a checar por abajo Ay, no se mira nada, vía Vamos a ver Yo creo que el olor la espanto, el olor de El olor del jabón, porque ¿Está bien, doctor? ¿Está bien? Sí, ábrelo ¿No me lo levanta? No, no tira nada de esta aquí No, también tranquilo Nada, nada Nada Mira, aquí en el de este Cuacho Ay, 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 ay Los todos se vengan tranquilos, creo que Ay, que fue hueli Y dicen que el aire de esa madre Hace daño ¿De eso la pusiste? Sí Vamos a checar Aunque no andan aquí adentro Las hijas de su puta madre Digo yo ¿Por qué las ratas? ¿Cuál? No me espantes, vida ¿Una rata? ¿Qué? Es como comida parece O el hotel mayor De estas ratas Les explico por qué Porque esta es una venta de trabajo Esta es una venta de trabajo Y Aparte de De que Hay más accesibilidad Para entrar Venga vía Ven ¿Eh? 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 Uy ¿Qué fue eso? ¿Eh? Uy ¿Está oyendo? Sí Se movió Uy Con la virgen Con la virgen Con la virgen A ver Abrele Es que yo le dije Esta sin duda Es la mejor Es la mejor casa Mira Aquí pueden habitar Y por aquí se puede metar Porque es un mollo Pero no hay nada ¿Por dónde? Por ahí es un mollo Por ese motor Por el motor ¿Te gusta nada? Yo le dije al papi Que hay que poner unas trampas Aquí Te la voy a comprar ¿Eso qué? Esa bonita Que está ahí Nos cagada rata Ah Efectivamente Señorita ¿Sí? Escapí Aquí andan también Hijo de su puta madre Y no puse nada Aquí no puse adentro Sí es cagada rata Es cagada Es cagada Es cagada Te lo juro Que es cagada Esa es cagada de rata Esa mira No ¿O no? No Todavía no te lo voy a jurar Acá andamos haciendo noches Andamos buscando ratas Vente ¿Eso es melancenia? ¿Eso es el rapa de quién es? ¿Bullberry? ¿Eh? ¿Bullberry? ¿Están trabajadores? Sí, los trabajadores Los traían en ropa Los traían desnudos ¡Bullberry! ¿Cómo la ves? Puro bullberry Puro bullberry Puro polo Puro ralabri Puro que aquí no se debe de rata A la verga No vamos a perder ¡Ahí está una! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Ahorita estoy esperando unas Unas trampas que me van a llegar por internet 6 cajas y las voy a poner por toda la puta casa ¿Quién ya? ¿Eh? Voy a asustar a la olimpia ¿Por qué? ¡Ah! 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 Por aquel lado, mira, 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 por aquel lado Pacha que puede entrar por allá Por ahí puede entrar Por ese lado ¡Ah! 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 Amor ¡Ah! Vamos a buscar las retas A casar Yo no quiero ver ¿Por qué no? Son las enemigas ¿Tú eres la protagonista número uno? ¿A ti te atacaron más? Por eso son las enemigas Mmm Trae, 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 trae color rato Mira, la mira de Leon en el 6 ¿Y es color rato? Es azul y tengo aquí color Mira, las ratas son feas Como lo Libia ¡Ah! 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 Ok, estoy esperando una trampa de rato Para probármelas Dan, ¿ok? ¡No sé! Amigos, estamos esperando ahorita ¡Ah! 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 ¿Qué opinan ustedes? ¿Es color rata ese traque o no? ¡No! ¡Esto no es color rata! ¿Dice el Olivia? ¡No! ¡No! ¿Ah? Es que yo no distingo colores Mmm ¡Ay! Pues espero la Virgen María caiga en la rata Porque nos están destrozando todo allá atrás Ok, mis amigos Miren lo que acaba de llegar Electronic Ram Tramp Quiere decir A pinche Esta la tengo que conectar Dice que los ponga ahí Que no sé qué Bueno, pues yo ordené Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de estas Y más comidita para que chinguen a su madre Así que Se metieron conmigo No saben con quién se meten Entonces dice que No sé qué se le echa La rata la tiran ahí Ah Coloque el cebo A pinche Pase el interruptor Y deséchala Bueno, vamos a ver cómo son Me imagino que aquí trae una Conexión Ah, son de batería Chingas Pensé que iban conectadas Wow Y qué cebo Bueno, le voy a poner comida allá atrás Yo no le voy a poner cebo Le voy a poner comida acá atrás Que ellas caigan ahí Mata A más de 50 ratas Venga su madre Está buen el negocio La trampa electrónica para ratas Utiliza tecnología avanzada En ese circuito de inteligencia Para detectar cualquier roedor Que entre en la unidad Una vez que el roedor está dentro El sistema emite una descarga de alto voltaje Para matar en forma efectiva a la rata O ratón en segundos El desecho es fácil y limpio Sus manos nunca estarán en contacto con el roedor Es la única trampa electrónica Que presenta el diseño presentado De tres placas para evitar escapes Bueno, vamos a agarrar Decía que agarramos Pina Pina Vare En Gelly Dijera la niña Una pequeña porción La vamos a colocar aquí adentro De aquí Ahí está Entonces ellas van a buscar la manera de meterse ahí Y es donde nosotros No las vamos a chingar Fíjense en qué Qué entretenimiento llegó a mi vida Andar cazando ratas aquí en la casa Hijo de su puta Ahí está Ahora vamos Colocamos Ahí está Estas trampas Estas trampas son Pues pega toques Si yo tengo que tocar esa madre Con tal Pina Vare que le eché Creo que Me desmayo Entonces Vamos a Te revivo Vamos a ir acá Al lugar de los hechos Y vamos a colocar Pues Estas dos trampas Yo colocaría Esta trampa abajo Aquí abajo Y me gusta Para que alguien Pega Me gusta Ahora nos toca Prenderla La prendemos ahí Botón verde Ahí está Ahorita hay que avisarle A los niños A las niñas Que no deben de venir para acá Porque El producto es muy peligroso Voy a prender esta otra Así que Amigos Estamos en contacto Y esperemos Tengamos buenas noticias Sobre Las malditas Rats Este fue un osito Que me regalaron Mírenlo Y ahora me acaba de llegar Este libro Tan hermoso Gracias Sandra De Rancho Cucamonga Te prometo que lo voy a leer Y estudiar